Muy buenas, estás en GabyTutos. Vamos a ver en este vídeo, en base a un artículo de La Vanguardia, las 5 mejores cuentas remuneradas, cuentas bancarias remuneradas sin nómina, ¿vale? No requieren domiciliar tu nómina. Vamos a verlo muy al grano, sin enrollarnos. Recuerda que tienes también vídeo de cada una de estas en el canal, ya que he hablado de cada una de ellas. También te los dejaré en la descripción junto al enlace. Empezamos por la primera, que te quiero enseñar, que es Trade Republic. Actualmente Trade Republic ofrece un 3,30% de TAE, que son intereses anuales que se reparten mes a mes, sobre tu saldo en efectivo, con un límite de saldo a remunerar de 50.000 euros. De allí hacia arriba no estaría remunerado. Este saldo que estará remunerando tiene una flexibilidad total para ingresar o retirar en cualquier momento. Como te dije, los intereses se pagan mensualmente y además tu dinero está protegido, ya que forma parte del fondo de garantía de puestos, en este caso alemán. Trade Republic sobre todo es muy famoso en aplicación, Play Store o App Store, y es la mezcla entre broker para operar a largo plazo, poder comprar acciones, poder comprar también criptos e incluso invertir materias primas. Y también a la vez es un banco regulado, ¿vale? Se usa para ambas cosas, aquí puedes ver algunas fotos. Y en la descripción recuerda que te dejo el link de vídeos sobre Trade Republic. Tiene también una tarjeta muy interesante y casi 5 de 5 estrellas de más de 5 millones de descargas, lo cual es una puntuación media muy buena. Pasamos a por el número 2, el cual es Revolut. Revolut es probablemente el nuevo banco de moda, el más famoso y que más gente tiene actualmente. Y no es para nada poco merecido, ya que tiene un 3,56% de TAE, intereses anuales, que en este caso se pagan a diario. Y con un límite que asciende hasta los 100.000 euros a remunerar, hasta 100.000 euros estarían remunerados. También forma parte de puestos de garantía, por lo tanto tiene hasta 100.000 euros cubiertos. En este caso, esta es la institución, es una institución pública de seguros de puestos e inversiones. Simplemente que hay que tener en cuenta que aquí el 3,56% sería en el plan máximo. En este caso, si entramos al plan estándar dentro de su página, podemos ver que la cuenta gratuita tiene un 2,29% actualmente de intereses anuales. Para acceder, como digo, al máximo necesitaríamos el plan ultra, que vale 55 euros al mes o 540 al año. Y este sí que nos da actualmente hasta un 4,75% en función también de la divisa. Es decir, más aún de lo que vimos porque tiene en cuenta también la cuenta en dólares. Revolut también es súper famoso, más de 50 millones de descargas, casi 5 de 5 estrellas. Es en este caso muy específico y muy promocionado como banca móvil, pero también tienes algunas opciones de inversión secundarias, pero también bien incluidas aquí, como también criptos, materias primas, acciones, etc. Hablo también de Revolut en la lista de producción de vídeos que te dejo en el canal, así que también lo tienes ahí. Vamos ahora por el siguiente, el cual es Bank Norwegan. En este caso ya nos vamos a un banco, ya no tan neobanco, sino que más un banco principal, bueno, principal, tradicional, que ofrece en este caso 3,50% de TIN, lo cual está muy bien, sin ningún tipo de mínimo de saldo y con un máximo remunerado, según investigué, de hasta un millón de euros van a tener esa remuneración, lo cual es top. No hay comisión de apertura ni de mantenimiento, no hay depuesto mínimo, el máximo es súper alto y por ello, como ves, es muy 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 interesante, ya que hasta el millón de euros prácticamente se va a remunerar. También obviamente forma parte del depuesto de garantías. Bank Norwegan, o Norwegan, no sé si lo estoy pronunciando bien, tal como dice su nombre, es de Noruega, y lleva desde el 2007 operativo, ya son aproximadamente 20 años, por lo tanto, bueno, se puede comprobar fácilmente la popularidad de ese banco. Pasamos a por el siguiente que quiero enseñar, el número 4 es B100. En este caso B100 es un banco comercial de Abanca, Abanca es un banco muy famoso aquí en España, pues B100 es como una super empresa suya, que ofrece una gran rentabilidad para tus ahorros, hasta un 3,40% del TAE y además está muy comprometido con el tema ecológico, el planeta y también con el tema de la salud, ¿vale? Si cuidas tu salud y demás, te dan como mayor porcentaje, ¿vale? Hablé de ese también como te dije en el canal, pero tienes por ejemplo cuenta SAFE, 2,30% del TAE hasta los 50.000 euros y tienes también cuenta HEAL hasta un 3,40%. Tal y como ves por aquí, tiene algunas opciones y en función del tema de lo que andes o ciertas cosas, te van a acomodar extra de ahorros. Como te dije, hablé de ello específicamente en el vídeo que te dejo también debajo en la descripción, así que te lo dejaré por ahí, no voy a hablar mucho más de este, pero también, bueno, es parte del fondo garantía de depósitos, como el resto que hemos estado comentando, por lo tanto, tiene hasta 100.000 euros cubierto por persona. Y bueno, pasamos ahora a por último que quiero enseñar, es quizás el banco en este caso más grande y tradicional y conocido aquí en España, que se trata de la cuenta remunerada de Bank Inter. En este caso ofrece una cuenta no nómina, es decir, que no requiere tampoco vinculación nómina, como todas las que hemos hablado en este vídeo, por eso está en el título. En este caso que ofrece hasta un 5% del TAE, lo cual es brutal, sobre todo siendo un banco tradicional, es hasta mayor a los no bancos, pero con la desventaja de que es solo durante el primer año. Entonces vas a poder sacar mucho rendimiento durante el primer año, pero también con la desventaja de que es solo hasta 10.000 euros que vas a poder remunerar, ¿vale? Entonces es muy interesante para tener 10.000 euros durante un año allí y luego pues se queda a un 2% del TAE, hasta 10.000 euros también, durante el segundo año y luego ya baja a cero, ¿vale? Por lo tanto, en mi opinión, esa cuenta es interesante si quieres tener una cuenta corriente normal, incluso aunque sea sin remunerar a largo plazo, pero pues a corto plazo, es decir, un año o dos, quieres sacar una remuneración lo más posible hasta los 10.000, siendo cuenta remunerada, sobre todo el primer año, ¿vale? Pero creo que en esta ocasión es una opción no tan interesante. Sí que es verdad que si metes nómina y demás te dan un extra, pero en este caso la cuenta, digamos, sin nómina, pues tiene básicamente eso, ¿no? Un total de 683,52 euros que podrás obtener durante dos años en total, gracias a tener mínimo 10.000 euros en la cuenta, ¿no? Pero bueno, quería también comentar esta opción porque a nivel porcentual es bastante alto por ser un banco tradicional y una cuenta remunerada y ya es cuestión de que vayas comparando todas y usando la que más te interesa. Recuerda también que te dejo el link en la descripción de diferentes cuentas remuneradas y bancos y de todo lo que hemos estado hablando también en pantalla, vídeos que te pueden interesar. Nos vemos si queréis en un próximo vídeo. Un saludo y hasta otra.